Y la Fiscalía prepara la acusación para el hombre de la moto negra, un presunto abusador serial en Barranquilla que se camuflaba como mototaxista para atacar a sus víctimas. Él es Gerson Enrique Salcedo, tal vez no diga mucho para ustedes, es una persona que en su papel se dedica al mototaxismo en la ciudad de Barranquilla. Pues no era mototaxista, según la Fiscalía era un abusador serial en los viajes de terror que hacía con sus víctimas. Sería presunto responsable de varios ataques sensuales contra mujeres que pudieron por lo menos contabilizarse en número de nueve en el área metropolitana de Barranquilla, especialmente en los municipios de Barranquilla, Galapa y Soledad. Acá en video quedó registrado el minuto a minuto donde usaba una moto negra siempre para su cometido. Y lo vemos en la imagen por una calle de la ciudad de Barranquilla, manejando la motocicleta en compañía de una mujer con camisa blanca. Posterior a esto, procedió a hurtarle sus pertenencias y a usarlas sexualmente. Apelando a la actividad que este desarrolla como mototaxista, cantaba a sus víctimas, la llevaba a lugares desmontados y allí no solo la robaba, sino que también las accedía violentamente. La Fiscalía ya prepara la acusación por tres delitos contra el dueño del viaje del terror. Cargos que no aceptó. La Gobernación de Antioquia y la Policía Nacional están ofreciendo hasta 50 millones de pesos de recompensa.